Dijo Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimiento, es crear las posibilidades para su producción o para su construcción. Quien enseña, aprende a enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Le damos un fuerte aplauso a nuestros egresados del proyecto FILE, 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 FILE 22. Hoy es una noche emotiva para todos, egresados, familias y docentes. Por eso quiero compartir con ustedes una reflexión. Hace poco descubrí que la palabra amable viene del latín y significa digno de ser amado. Y pensé, qué bueno sería poder encontrar un lado amable en las cosas, en las personas, en la vida misma, ¿no? Le seguí dando vueltas a esa idea y al principio, confieso, lo vi como algo utópico, casi imposible. Porque, ¿qué tiene de amable algo que me complica o enoja? ¿Qué hay de bueno en lo difícil o en eso que se me presenta como algo tedioso y eterno? Así que, pensemos juntos, hagamos memoria, viajemos en el tiempo. ¿Qué hacíamos en el 2020, por ejemplo? Porque si algo nos complicó, nos enojó y se nos hizo tedioso y eterno, ese fue el 2020. ¿Qué tuvo de amable ese año? Pensemos, pensemoslo juntos. A veces, el problema está en que cuando pensamos en algo digno de amar, lo hacemos con la idea de un lugar en el que podemos ser nosotros mismos, porque nos sentimos o nos hace sentir seguros. Y todo fluye alegremente y, por lo tanto, aprendemos y crecemos con la certeza de que todo está bien. Y si está bien, si me hace bien, me siento feliz y lo amo. Para muchas personas, el 2020 trajo aparejadas vivencias que no solemos pensarlas como amables. El desafío de cada uno está en encontrar qué hubo de bueno en medio de ese caos. Como docente, vi que muchos de ustedes tuvieron en la virtualidad la posibilidad de empezar o retomar sus estudios secundarios. Y que hoy estén acá, escuchando estas palabras, significa que lograron cumplir ese deseo por años postergados. Y a mi entender, cumplir deseos es algo amable. También, ustedes y nosotros tuvimos la oportunidad y el desafío de aprender muchas cosas nuevas, como a usar programas para hacer actividades y participar de videollamadas. Y eso que tuvimos que aprender forzosamente y que muchas veces pareció difícil y hasta imposible, lo aprendimos y para siempre. Y a mi entender, ese conocimiento adquirido es algo amable. Algo muy lindo que vi en ustedes fue la ayuda que recibieron por parte de sus hijos, nietos, parejas. Si hasta algunos aparecían en cámara a saludar. Se fortalecieron lazos dentro de casa, encontraron nuevos amigos o compañeros, se acortaron distancias. Y eso, todo eso, fue muy amable. Hoy, dos años después, asoma un... Buenas noches. Agradecemos la presencia de autoridades, directivos, profesores, coordinadores, auxiliares, alumnos, al Plan Fines por darnos esta oportunidad de cursar la secundaria y lograr finalizarla a los familiares y amigos que han venido y adiós por subviarnos en la fe. Nosotros, Luciano, Agustín, Ángela y yo, su lema, estamos desde el primer día de fe. Y por Zoom, estos compañeros tan especiales. Esteban, tranquilo. Olvita, servicial. Karina viene al banco si necesitamos algo. Susana se acomoda con las tareas por su trabajo. Alejandra, llego en cinco o en diez. Esteban es genial, rápida. María, la última en salir porque nos ayuda hasta llegar al auto porque los 78 de Ángela y los 82 míos no son muchos, pero no pocos. Muy agradecidos a todos los profes que transcurrieron en estos cuatro años. Gracias, mil gracias. Tercer año secundario FIDE. Querida escuela número tres, general José de San Martín. Al señor intendente municipal, señor Ricardo de Stando y el equipo de AINUTE. Gracias, consejales y consejeras, consejales, a la señora senadora provincial, alumnos, docentes, familias, público en general. De las hermosas palabras que he escuchado. Pero la verdad que para mí venir al acto de egresado de PINES es el acto más importante de todo el año. Es el acto que me permite vincularme y encontrarme y reencontrarme con muchos de los estudiantes que conocí en alguna otra oportunidad. Y que los encontré en una escuela secundaria, en una escuela especial, en la calle, en encuentro con amigos, porque son familiares, en distintas situaciones. Por eso cuando hablamos de PINES, y PINES que es un programa de criminalidad de la escuela secundaria, por muchos valorado, por otros desacreditado. Pero para mí personalmente, como docente, creyente de que la educación es capaz de cambiar la vida de una persona, PINES es una oportunidad. PINES es el inicio de un mañana. PINES es la posibilidad de que alguien crea, mamás, adolescentes, señoras, que crean que es posible continuar los estudios superiores, que es posible tener otro camino a recorrer y otra profesión a desarrollar. Entonces, para mí no es cualquier acto, porque es el acto que pone en valor y pone en ejemplo el esfuerzo y el compromiso de cada uno de ustedes. Porque cuando se quiere, se puede. Y cuando se puede, se logra. Entonces, felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias. Es una sensación inmensa ver a las familias acompañándolos en cada momento, porque el logro no es solo de ustedes. El logro es también para sus familias y ustedes son ejemplos de cada una de esas familias que quieren. Porque cuando ustedes vienen con un hijo joven y le dicen, estudiar, no hagas como yo, lo que sirve es el ejemplo que ustedes les están mostrando. Que están terminando la escuela secundaria creyendo que es posible continuar y pensar en otro futuro y en otro camino. Así que, felicitaciones a los paros. Disculpen, disculpen, disculpen. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por darnos esta lección de vida. Este empuje que han tenido a todas y a todos los que están de ser. Gracias a los profesores que han puesto este empuje en esto tan emotivo. Y esto es un poco, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, un hábito de aire fresco. Se han vivido momentos muy difíciles, se ha vivido una pandemia que hemos sufrido y hemos perdido amigos, compañeros. Y ustedes han seguido luchando. Yo les agradezco enormemente porque, sobre todo, lo que la señora que dijo, no son pocos pero no son muchos o algo así, realmente, maravilloso, 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 que el empuje que han tenido. Gracias a los familiares, hijos, padres, nietos, a todos los que con el empuje les han dado una mano a ustedes para que ustedes pudieran venir a estudiar. Enormemente agradecido. Este plan sirve, sirve mucho. Gracias, Pablo Pérez. Gracias a todos los que venían a estudiar en el año pasado. Gracias a todos los que venían a estudiar en el año pasado. Hay una fuerza y adelante. Se quiere estudiar y se quiere trabajar. Gracias por estar. Gracias.